estás cansado de no pasar la torre de la abuelita porque son muy fuertes para ti te dejo un equipazo que lo tengo súper débil pero con él te aseguro que la vas a pasar los 10 niveles completo esto todo lo vas a hacer con el equipo de hombres alegres así que te voy a dejar el vídeo para que lo veas lo pongas en práctica y pases toda la torre completa con los hombres alegres en algunas ocasiones lo vas a tocar que revivir a uno o dos personajes pero no vas a tener que gastar energía en pasar ese nivel así que los voy a dejar con el vídeo espero que te guste y si fue así suscríbete a mi canal comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo los dejo con el vídeo en el próximo vídeo El bolero de Rabel. El bolero de Rabel. Cemento fresco, no pisado. Cemento fresco, no pisado. Cemento fresco, no pisado. El bolero de Rabel. Cemento fresco, no pisado. Cemento fresco, no pisado. Cemento fresco, no pisado. Cemento fresco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hagas! El bolero de Rabel Pintura fresca Restaurador de cabello Minicolador Mascarilla de belleza Cemento fresco, no pisado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!